Bueno, listo. Cuando tú me digas... Vale, vale. Vale. Dime. ¿Eh? Vale. Vale. Amate. Check. Uno. Check. Dos. Check. Tres. Cuatro. Check. Aparece y desaparece JR continuamente. ¿Eh? Afirma yo si le veo a JR ahí sentado, eh. ¿Pero sentado o de pie? Perfectamente sentado como vosotros. Ah, pues yo lo veo de pie y parpadeando continuamente. Ah, si. Sí, si la.. Hay donde te acudaré. Ah, ¿a qué pasa? No, nena. Ah, ya lo veo. Si te gusta, te veo. Yo te veo pero lo que te digo, continuamente aparece y desaparece De todas formas ya estamos llegando Tony Actual de uno Adelante Por uno creo que vamos erróneo Si ¿A vosotros va bien el Dalen? Si, a mi si Yo no llevo Dalen Que no va fina Eso paso el otro día también Lobo, si quieres te llevo Negativo, ya se por donde es Tenemos que movernos al Dalen del Lobo No estamos en las Islas del Sur, interrogo ¿Seguro? Ok Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver ¿Seguro? No podemos ver En este momento estaros preparados que recibiremos fuego no va a llegar copia, atentos 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 fuego no va a llegar fuego no va a llegar y ahora más abajo abajo fuego no va a llegar abajo vale vuelve a salir otra vez en serio vale subete otra vez al conductor Tony 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 donde estas que no va a llegar no va a llegar no va a llegar oye se quedo arriba ni tanto la encajaste bien como coño no digo tony lo ves arriba no lo se miralo ahí arriba que desembarque que le va a salir es que no habla tony tony si me copias tony si me copias trata de salir de la ancha tony me copias? tony que tampoco me deja expulsarlo eh? ya que salga y vuelva a entrar al juego que se me ocurre? tony tony vale le disparo y y lo coge? y lo pegamos apuera venga dale dispárale tu que yo tengo la pesada lo mato espérate No hay espacio para descargar Vale, a ver, escríbele algo a Tony Oh vaya tela Tony ha muerto Ya está Claro que está una de estas, se habrá bugueado Es que realmente esta estaba buggy Pero buggy, buggy Está muy chuleto lo que tú quieras Si Una putada porque tenemos tiempo ya Bueno, se va a enredar un poco Estoy por aquí Dale F-11 Estoy en medio al agua Dale, dale F-11 ¿Alguno lo ve? No Negativo Tony, ¿sabes dónde estás? El agua, en medio del mar Ha salido en el inicio ¿Y si le das al F-11 no te transporta aquí? Negativo Voy en lancha a ver si lo localizo Tony, me mandamos a por ti a una lancha Pero que, vuelvo a salir y vuelvo a entrar A ver si con el F-11 me transporta No, 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 no No te voy a dejar porque como eres el líder Con el F-11 te transporta al líder No vas a poder Vaya Si te parece, vamos Balma y yo limpiando el campamento Adelante, adelante Esto es Balma Importante, Tony Necesito que... Oye, pasamos nosotros dos a Canal 2 Hasta que te recupere Encoqueado Tony, Tony, ¿me escuchas? Tony, Tony, ¿me escuchas? Tony, Tony, ¿me escuchas? Tony, 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 Tony Tony, Tony Tengo que no me sale la radio dentro del agua Copiado Copiado Mantenemos en Canal 1, entonces Lo importante Necesito que mires el GPS A ver si te lo puedes abrir Y me diga situación tuya Si está en el cuadrante Donde salimos normalmente Yo creo que sí Porque solo veo agua Vale, necesito que me digas Si escuchas la lancha motora Vale Mi posición marcada Tu me понимas? Con Dios Vela Que desigual ici Chloe Val Pe� ¿V ou Te tengo. Te veo. Vale, quieto ahí, te me acerco yo. Te veo. 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 Me tomaba daño Entro Voy Estoy de aquí de ametralla doble, escúchalo Te oigo Becquema La porco Y Y Y Y Y Y Siento que me lleves con el GPS, ¿vale? Siento que me lleves con el GPS, ¿vale? Esa firma ha perdido conexiones, tiene el campamento, creo que todavía no está despejado, trataré de hacer lo que pueda Vale, aguanta ahí como 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 pueda Por aquí, ¿no? Tony, ¿es por aquí? Firma, firma No te tires Ahora Estoy fuera Un momento, un momento Me está cargando usted Vale, 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 vale Vale, estáis todos fuera ¿Palmas se cae allí solo? Sí Llévenos, Jota Venga Venga, Toni Vámonos Vámonos Uff, corre ¿Está vos? Dime Vale ¿Cuál más se da aquí, Jota, R, me recibe? Hostia Lo ha caído Valma, se da aquí, Jota, R, me recibe Creo que le han dado cera Sí, eso aparece Si nos escuchas, Valma, estamos en tu ayuda Consciente, acabo de tener un tiroteo Me parcheo como puedo y me retiro Hasta la última posición que compartía con Jota, R Cuidado Palma 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 Sí, que estaba con... Vale, tenemos el Campamento a la izquierda Sí, sí, estábamos aquí Palma Premisual Estoy a cubierto en el búnker que está a eco Cuidado Cuidado Cuidado, para el frag Ha caído Ha caído lo... Bueno No te cago loco, eh ¿Otra R? Ha caído Ha caído, ha caído Cuidado, no te expongas, Tony Uff, otra Hijo de puta ¿Lo has abatido, Valma? Negativo Tengo aquí a Jota, R he caído, eh Hijo de puta Cuidado Con los EDA me copia ¿Alguien me copia? Te copio Tengo ahí a JR estable, necesito una morfina o algo para levantarlo ¿Dónde estaba la maceta? No sabemos No, algo dentro de un búnker, petijo A ver si podemos rescatarlo Vale, no te pegues a mí por si me tiran a otra fraz Vale 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 Verde, ¿cómo está? Verde. Yo creo que le falta morfina. Sí, puede ser. No le puedo pinchar. Nada, era RCP simplemente. Está verde. No. Tiene el pulso muy bajo. Tiene el pulso muy bajo. Necesita sangre, ¿no? Vamos a por Balma. Afirma. Yo abatí. Creo que se me está cayendo otra vez la conexión. Hola. ¿Me oyes? Se me va a caer otra vez la conexión. No está en mí. Copy. Venga, regrupa cuando juega. Afirma. Vale. Joder. Joder. Cuidado. Cuenta como pueda 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 perdida venga vamos campeón y empezamos con el RCP vamos guapo que te tengo ya presión arterial, ¿cómo estás? bajita pulso 39, vale ahora solo queda se te vaya el dolor bien venga, despierta coño en el RCP ella 15, sí щ� 10, sí 20, sí repario 19, sí 19, sí 19, sí 21 21 22 22 Vale, está recibiendo sangre Vale, aguanta Uy, JR Con susto, cabrón Vale, tengo aquí a Balma Con mucha sangre perdida, ven Está aquí Ya le he puesto de todo Morfina, le he puesto tal Pero no consigo levantarlo Y tengo a Tony un poquito Continúo yo con Tony, vale Sí, tráemelo también aquí Tony, estamos contigo Campeón Vale, te pongo sangre Venga Y nos vamos Vámonos Venga Vale, aquí está ¿Qué le falta a este? Sí, ya está casi listo Oye, con este Le metí sangre ya, eh Está parcha antes, pero quítale el torniquete Está parcha, sí Vale Quitando torniquete Torniquete fuera Tiene dolor ¿Le meto morfina? No, no, no Espérate, espérate Vale La morfina es cuando termine la sangre, ¿no? La sangre Sí Vale Este hombre tiene dos de morfina Puede estar Uff Mala idea Sin sangre, mala idea ¿Tenéis epinefrina alguno? No Yo le había metido sangre ya, eh Epinefrina, no morfina Ya, ya Pero que te digo Que ya le había metido sangre Y no No tengo Epinefrina Voy a mirar los cadáveres No, ahí tienes que hacer carta al barco Venga, voy En el barco hay un montón Vale ¿Sabes ir? Toma Dame Microadares Microadares Lo tienes en el suelo Véllalo Corre Ey ¿Se levantó? Sí ¿Quién? Palma Ah, guay Estoy consciente Ay Si no estuviera yo aquí Ay Eh, voy a poner Epinefrina Por lo menos No salta luz No salta be mal No saltata luz Cosas del arma, colega Y ahora por qué estás? ¿Cansado o qué? 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 Bien, bien Bien tocado ¿Me copia? Sí, sí, te he copiado, dale, dale, cante Aguarda porque me estoy parcheando, estoy rojo ¿Cuál es tu posición? Lado izquierdo del puente Con lado izquierdo me refiero a sierra del puente Ya tengo, copy En el lado derecho de la carretera Te robo, ¿puedes volver? Es posible ¿Me olvido de la morfina? Sí, puedo recordar que no me explora la corta morfina Si no, vuelvate Copy, en cuanto esté estable me acerco al barco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lobo, si puedes tráete sangre. Repite, última. Si puedes tráete sangre. Copy. Caliente. Mira. Guardar. Caliente. 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 Cruzada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tony. Te acabo de coser las piernas. Te acabo de coser las piernas. ¿Toni? ¿Toni? Fue yo, Tony. No pasa nada. Está marchándole. Contigo, Jota. Por fuera, eh. Estoy por fuera. Estoy fuera, eh. Vale. Vale, con vosotros. No veo aquí Jota, ¿dónde te encuentras? Vale, vale. Voy entrando. Esperemos contacto en el margen izquierdo de la carretera. Bueno, déjame echarle un ojo porque estás a tope. Hay otro. Hola, tío. Tony está caído. Tony está caído. Tengo a JR muy rojo también. Yo estoy percheando a Tony. Recibido. Encuentro hay tres segundos. Ok. 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 Quita tus torniquetes cuando juegas. No me pongo con ellos. 2 pergunzos, y se ha bloqueado en 2 segundos. Si. Vale, ya no está sangrando, vale? Te pongo un poco de salino. Y una morfina. Si se puede. Vale, te la voy a dejar en la masita. Te pongo una morfina. Divertido no que se haya bloqueado? Si, tío. Mola, mola. Pues yo ya la he dado por perdida. Ya le metí sangre, eh? Copiado, lo veo. Demasiada people aquí metida, colega. Suena, suena. Si. De un helicóptero. Si. Afirmo. Desde 1-4-0 parece. Y se meten los putos civiles aquí. Nos va a caer la de Dios. Ahí viene el pájaro. Uh, está justo encima. ¿Quieres el helicóptero? Alguien. Tengo dolor. Tengo dolor. Copilo. Morfina te va. Comprueba a ver si tengo algún torniquete puesto. Negativo. Negativo. A torniquetes. Vamos a ir avanzando. ¿Tenéis localizado ese fuego? Negativo. El helicóptero se le acaba de diñar. ¿Cómo no? Vale, lo tengo. Rumbo 1-5-0 puro en una ventana. 1-5-0 en ventana. Me levanto. No. Son dos tíos. ¿Las ventanas estas son impenetrables o qué? No sé, tío. Ellos nos hacen daño pero nosotros a ellos no. Puta R. ¿Se ha caído? Desconozco. Está aquí por nosotros el cuerpo, pero sí. Vale. Acabo de cargarme a los dos, eh. Bueno, a lobo. ¿Otro helicóptero? Sí. Y espera. Esto va a ser un suicidio, ¿no? Estoy listo para moverme. Venga, vamos. Creo que aquella zona es la de los tipos, ¿no? Sí, eh. En dirección al fuego tenemos que ir. Sí, porque está como bien fortificada. Sí. Venga. Venga, movimiento. Siguiendo, Tony. Salimos, lobo. Copy. Otra vez. Mismo obsidio. Verde. 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 El heli, el heli. Está cayendo otra vez Saltando Vale, creo que ya lo tengo 1, 2, 0 ¿Qué va, Tony? Dime Cuidado Vale Parchándome Bueno, me he empeinado un poco la oreja Estaba creo que en la casa esa de chapa Otro heli, ¿eh? Listo Papi Entrando Entrando El edificio está despejado Continúo por fuera Voy a ir avanzando No me va a dar tiempo a cumplir el objetivo Pero esa firma Continúo detrás de nuestro Vale, salta a la casa de piedra Aguarda, aguarda, aguarda Te controlo la calle Vale Vale, parece que está despejado Venga, pues salta Salten Sí, salta Yo te cubro Vale Último, lobo Buah, no la tengo a pie Vale, la tengo Batido Está batido, está batido Copy, preparando humo Copy Puede que el fuego también vendría desde masa eco Cuidado, saltar Saltándome Supongo ¿Qué? Tú Pablo Ruido Al till Al Sol Al P ¡Oy! ¡Cubro! Vale, contacto abatido. Ok. ¿Cuánta va el mar? No me jodas. ¿Qué? ¿Cómo que se ha caído? A ver, ¿en serio? ¡Aguarda! 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 ¡Te voy a robar Balmaceda! ¡Jodas! ¡No me deja! A ver cómo sigue 500 Hay que esperar Aguarda Te cubro, amado líder A ver cómo sigue ¿Por qué no me dejas cortarte tus cosas, tío? Eh, ¿estás bien? Eh, de puta madre Estaba escribiendo por el destino, si solo queríamos tú y yo, creo, ¿no? Sí, pero ¿no quieres seguir? Sí, no Ah, pensé que me ibas a decepcionar No, hombre, no Que Palma me estaba escribiendo por el destino Que ya se le echaba el tiempo encima y tal Y veo que JR no estaba Vale, yo estoy quitándole todas las cosas médicas y cosas de esas ¿Pero el tiempo cómo está? El tiempo está parado ¿Aquí? Sí Bueno En teoría lo tenemos Aquí delante, ¿no? Yo creo que sí El complejo este Y no sé qué ha pasado con Palma Cuando le he ido a poner la morfina para levantarlo Que es lo único que me quedaba allá ¿Sí? Está desconectado y salido del juego o algo No, porque se le echaba el tiempo encima Me dijo Sí, sí Pero yo me dio la sensación de que lo maté yo, ¿sabes? Ah, no, no, no Tengo ritmo Tienes etis? Sí Ahora te las pongo Vale Vale Pero raro es que JR está aquí dentro del canal Así es ¿Sí o qué? Sí ¿Sí o qué? Sí ¿Puedo seguir y es rar? También está aquí dentro del canal Otra меч A ver qR me copia S Godoy KR me copia ¿Eh? ¿Dime? ¿Una EPI? Sí, es que tengo el pulso muy bajo, ¿no? Voy. Estoy a 21. Perdido sangre, pero bueno, tú no me la vas a poder poner, ¿no? Sí, sí, puse. Te pude, te pude poner. ¿Ah, sí? Sí, afirma. Vale, te meto más sangre. Y tienes dolor. Sí. Vale, te quito el dolor primero, y luego te meto sangre. Y revísate los torniquetes. No tengo, no tengo puesto. Vamos a estar más rato en el suelo que... Para, 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 deja moverte. Vale, ya te está entrando sangre, ¿vale? Si yo caigo, puedes coger salino del mío, ¿vale? Vale, lo de tu mochila. Sí, afirma. Porque ya este hombre, creo que no tenía sangre. ¿Tiene el defibrilador? Sí. Bueno, ya pues. Vamos a durar lo que déjame. Venga, vamos. Vamos. Cuidado aquí. Aquí hay un tío. ¿Está ahí adentro? Sí. Abatido. ¿Está adentro? No, estaba adentro ahí. Está adentro. Ahí hay un tío aquí. En la ventana. Cuidado, eh. Cuidado que asoma. Que no quiero meter piña, porque no sé si ahí estará luego los que hay que rescatar. Contrólame esa ventana. Vale. ¿Ese ahí? Sí, sí. Vale, avanzo. Manténla. Vale. Sí, sí. Lo tengo. Vale. Me tiran de no sé dónde. Vale. Vale. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por dentro Hijo de puta Ahora si Tony Hasta aquí